A todos los representantes de los medios de comunicación, servidor Alfonso Villagrán Contreras, dirigente del movimiento antorchista en Baja California. Me acompaña en representación del comité regional de nuestra organización en el noroeste del país, el ingeniero argentino Cortés Girón, también dirigente del movimiento antorchista en Sinaloa. El motivo de esta conferencia de prensa es en respuesta a las declaraciones que hizo el día de ayer el subprocurador de justicia Jorge Alberto Álvarez Mendoza. Tocante al tema que ya es conocido en estos momentos en todos los medios de comunicación y por la opinión pública del suceso del 29 de abril que se dio a las 12 horas con 30 minutos, pues más de un centenar de personas trataron de ingresar de manera violenta a un predio que se conoce como la tercera sección del polígono número 6, armados con varillas, con piedras, con palos, con armas de fuego, con cuchillos y todos muy bien identificados con cascos y con chalecos, acompañados por una máquina retroexcavadora que fue la que abrió paso a esta turba de delincuentes para remeter contra las familias que estaban habitando en dicho lugar. En primer lugar, hay que dejar claro que se habla de una invasión. El mismo subprocurador ayer así lo estuvo mencionando cuando menos dos o tres veces que se trata de una invasión. Así lo ha referido también la barra de abogados de Tijuana representada por Érica Santana. Y nosotros hemos asegurado, y así lo pueden ustedes constatar con el comisariado ejidal, con la CORE, ahora actualmente INSUS, que en ningún momento nosotros hemos cometido invasión alguna. Los terrenos son propiedad legítima del elegido Ojo de Agua, lo cual se pudo corroborar el pasado día martes con la asistencia del subdelegado técnico, el licenciado Abraham, al terreno. También estuvo el comisariado ejidal en el terreno para mostrar la documentación y los planos de este terreno que pertenece al polígono número 6 en su tercera sección. También se estuvo mencionando el día de ayer por parte de su procurador que la persona que falleció después de un disparo en el abdomen se había asesinado él mismo, que se había disparado él mismo en el abdomen, que no había sabido manejar un arma que portaba para defender el predio, lo cual nosotros hemos dicho esto también es una total mentira. En este sentido, hay que mencionar que las autoridades de la Procuraduría, del Ministerio Público, abrieron dos carpetas de averiguación, una por los daños y lesiones a las personas que se encontraban en el lugar, por el daño de los vehículos, que se quemaron las casas, los golpes, y hasta entonces no se tenía conocimiento oficial, cuando menos así nos dijo el Ministerio Público, de la persona que había sido herida de bala y posteriormente que falleció. No hay pues ni un detenido, no hay una línea de investigación clara sobre el homicidio porque se dice que la persona se disparó sola. Cuando nosotros hemos tenido compañeros que han ido a declarar, cómo vieron que forcejeó con uno de los delincuentes que trataron de ingresar al terreno y que en el momento de defenderse le disparó esta persona en el abdomen. Bueno, pues nosotros estamos exigiendo que haya una atención por parte de quienes deben de impartir justicia en el Estado y por quienes deben de ayudar para que exista el Estado de Derecho y la Paz Social en Baja California, como lo es el ciudadano gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid y en el caso de Tijuana, nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Manuel Gastelum, para que se atienda este caso de manera imparcial. Ni pedimos favoritismo para los antorchistas, ni mucho menos para la parte que haya sido la que atacó, sino que pedimos que se trate el tema en sus justos términos, que se investigue bien quiénes son los que comprueban la legítima propiedad, como lo ha hecho el ejido Ojo de Agua y que ayer todavía el subprocurador decía no tenemos claro, estamos apenas abriendo las líneas de investigación, vamos a tardar dos o tres semanas para ver quiénes son los propietarios de dos terrenos que ahorita tienen una demanda en contra de la profesora Verónica Armenta, dirigente de Antorcha en la zona este, que es una inmobiliaria llamada Génesis y por otro lado el señor Salvador Rivas, propietario de las metaleras El Cimarrón. Entonces, pues ante ello es que nosotros estamos exigiendo justicia, hoy nos vamos a movilizar a las oficinas de la Procuraduría para exigir que se le dé seguimiento a este tema. ¿Quién está atrás de todo esto? Porque se dice que había pepenadores ahí también agrediendo a los archistas. Nosotros suponemos que son gente del relleno sanitario porque días anteriores al suceso se presentó en el terreno el señor Manuel Rodríguez, alias El Profeta, quien es el dirigente de los pepenadores y amenazó a la profesora Verónica Armenta que de no salirse del predio íbamos a sufrir las consecuencias, que hasta el momento no se había presentado el dueño del terreno, el Cimarrón, y que con él debíamos de tener mucho cuidado. También así, días anteriores, se presentó una señora de nombre Juana Rodríguez García que dijo ser la propietaria del terreno y ella de manera muy clara también dijo vamos a remeter contra ustedes con maquinaria y con gente contratada que los va a sacar a fregadas. De igual manera, la licenciada Erika Santana, representante de la barra de abogados aquí en Tijuana, pues hizo una rueda de prensa en la que aseguró que iban a hacer incluso uso de las armas para defender los terrenos de los cuales ella presume nosotros estamos invadiendo. Y aquí sí debemos dejar muy claro, no hemos invadido ningún terreno como lo aseguré hace un momento, pero también podemos asegurar y aseguramos que no se va a invadir ningún terreno. Que el señor Praxedis Padilla, que es uno de los propietarios de los terrenos aledaños, no debe tener ningún temor. Que el señor Martín Villaseñor del Lienzo Charro Poncho Villaseñor tampoco debe de tener ningún temor de que vamos a invadir ningún terreno, porque ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. El movimiento antorchista, cada colonia que ha fundado, cada asentamiento que ha ido floreciendo aquí en Tijuana y en cualquier parte del país, ha sido de manera legal e incluso pues también con el respaldo de los institutos de vivienda, municipales del Estado, donde se va buscando la regularización de la tierra. ¿Se sabe más de la víctima de ayer? Yo estuve en esta conferencia de su procurador y su padre el día de esto, que se auto lesionó. ¿No se dan datos, familiares, nombres? ¿Qué hay al respecto? Así es. Ha quedado, creemos nosotros, muy poco clara la investigación sobre el tema. No se dio incluso acceso a nuestros abogados, a la carpeta de averiguación. Incluso se estuvo vertiendo información de manera extraoficial hacia los medios de comunicación, por ejemplo, como lo del profe Pepe, que había fallecido el profe Pepe y en ningún momento el compañero fue profesor. Era un joven de 25 años que se mantuvo de los trabajos de la construcción de albañilería, con una esposa también muy joven y dos pequeñines, un niño de 8 años y una menor de 5 meses, que en este momento quedaron huérfanos, pero con todo el respaldo de nuestra organización para que ellos salgan adelante. Pero hasta el momento, repito, no hay hacia dónde apunten las líneas de investigación de manera oficial. Pero como yo acabo de mencionar, ahí están los presuntos responsables. Juana Rodríguez García, Manuel Rodríguez y Anaérica Santana. ¿Verdad? Que son los que se han pronunciado como dueños y que disputan el terreno, pues son los probables responsables de este asesinato y de los ataques violentos en contra de las familias antorchistas asentadas en el polígono 6. Oigan, la licenciada Erika Santana ha declarado en todo momento que ellos no tienen nada que ver con ese atreo invadido y que la conferencia de prensa fue para advertir el temor que tenían de ser invadidos en las propiedades de ellos, de 23 familias. Estas propiedades no han sido invadidas. Entonces, en ningún momento han tenido relación, se deslindaron todavía ayer, en relación con los hechos que fueron cercanos a sus propiedades. Y lo único que han advertido es el temor de ser invadidos. Y frente a ese escenario, lo que dice Erika Santana es tenemos el derecho constitucional de proteger nuestra propiedad, incluso con las armas, y lo vamos a hacer si la autoridad no nos da garantías y seguridad. Dice que son ajenos totalmente a los hechos que se presentaron ahí cerca y en los que participaron ustedes. Lo cual es totalmente mentira. El día de la rueda de prensa aquí estuvo el representante de Salvador Rivas y firma una carta en la que dice precisamente que son afectados. En el video que se puede apreciar todavía en internet dice Erika Santana yo también me veo afectada con este suceso, con esas palabras. Y hay un escrito muy claro, en efecto, donde dicen vamos a hacer uso de las armas, ¿verdad? pero nosotros en ningún momento podemos aceptar una situación como esta. ¿Verdad? si usted hace mención de que son terrenos de elegido de... ¿Ojo de agua? Ojo de agua. ¿Entonces se tomaría como una ampliación de elegido? ¿O cómo se dice? No, no es una ampliación de elegido. Podemos mostrarles aquí el plano donde está el polígono número 6 en el cual actualmente viven las familias de la colonia Unión Antorchista que varios de ustedes ya conocen. ¿Verdad? ¿Varios de ustedes ya han ido? Este es el polígono número 6. Actualmente la tercera sección es esta parte que le denominamos la bota. ¿Verdad? Todo esto de acá. Y toda esta parte ya es la que está actualmente habitada por los antorchistas en la primera y segunda sección que se conoce como la colonia Unión Antorchista. Por acuerdo con el comisariado ejidal que se da el 14 de diciembre del 2014 ¿Verdad? En una asamblea de todos los ejidatarios de los avecindados elegidos y acuerdan darle la entrega al terreno al movimiento antorchista una vez que se cumple la entrega por parte del gobierno federal en la época de Felipe Calderón hacia elegido Ojo de Agua. Desde aquel entonces nadie se presentó para decir este terreno es mío aquí están mis papeles yo me pongo en disputa con elegido Ojo de Agua. Es hasta ahora ¿Verdad? Que empezamos a avanzar en esta tercera sección para darle continuidad a los asentamientos de las familias humildes de Antorcha que aparecen así de manera violenta a defender ¿Y por qué esto es que se esté manejando como invasión? Bueno en efecto porque así les conviene manejarlo como una invasión precisamente para poder confrontarnos para poder decir bueno vamos a atacar a los antorchistas por eso se maneja como invasión y también claro está hay un ataque político hacia la figura del delegado que en su momento fue el dirigente del movimiento antorchista en Baja California el profesor Ignacio Acosta Montes pero que ahora desde el primero de diciembre dejamos muy claro ante los medios de comunicación que el profe Nacho era delegado y las 24 horas se tenía que dedicar a este a este trabajo y desde entonces se presentó a su servidor como el dirigente del movimiento antorchista en Baja California no se han pagado todavía por los terrenos estamos en el proceso de desincorporación como se dio a conocer el día martes en el terreno por parte del subdelegado técnico de la Corea del licenciado Abraham es decir todavía no se los entregan formalmente legalmente legalmente todavía no se está regularizando no la entrega ya se hizo por eso ya los ocupamos legalmente ante la Corea ustedes lo pueden corroborar ante el ejido ¿qué dicen los ejidatarios? no los ejidatarios se presentaron como digo el martes y reprobaron las acciones y dicen nosotros somos los dueños y por eso desde ese momento dijeron nadie se presentó cuando se da la titularidad al ejido Oco de Agua por parte del gobierno de Felipe Calderón nadie se presentó ¿verdad? a alegar que los terrenos no fueron del ejido Oco de Agua a ver acláreme una cosa porque en la denuncia presentada contra ustedes por los dueños del rancho Tres Piedras están ahí los documentos donde prueban aparentemente su legítima propiedad ellos son los afectados les invadieron ustedes un espacio de aproximadamente 7 hectáreas según la denuncia que ellos presentaron en contra de ustedes es así de concreto y ahí están los documentos en la denuncia bueno eso lo tendrá que determinar la autoridad competente como ayer mismo lo mencionó el propio subprocurador dice tendremos que determinar una vez que veamos la documentación pero si en efecto ya está esa documentación es lo que digo hay mucha lentitud ya se estuviera investigando hasta ahorita nadie ha ido a entrevistar al subdelegado de Corea al licenciado Abraham que ha hecho compañía de los antorchistas en el terreno para decirle bueno usted de donde saca que los terrenos son de Ojo de Agua por ejemplo nadie ha ido a entrevistar al comisariado ejidal que trae los documentos con sellos oficiales de la entrega del polígono número 6 al ejido Ojo de Agua ¿le puedo pedir un favor? claro que sí así como los dueños del rancho Tres Piedras nos proporcionaron a nosotros sus documentos ¿podrían ustedes facilitarnoslos? por favor los tiene el comisariado ejidal porque son del comisariado no, son del comisariado son del comisariado ejidal pero aquí tenemos ¿verdad? como mostramos hace rato los planos y aquí están recibidos por la Corea que es una dependencia federal y oficialmente reconocida en todo el país ¿de qué es ese plano? ¿del polígono número 6? sí del terreno ejidal y este es este es el lugar como les mencionaba hace rato donde se presentó ¿verdad? el ataque hacia los antorchistas en lo que se conoce como la tercera sección del polígono número 6 si ustedes se dan cuenta está dentro de lo que son los terrenos ejidales y aquí está ¿verdad? el sello de Corea que fue recibido con Corea recibido aquí está perdóneme ¿por qué no viene elegido la autoridad ejidal así es a darles el espaldarazo por así decir nosotros somos los dueños de la tierra y nosotros estamos en negociaciones con esta organización por esos terrenos bueno yo creo que en su momento procesal de la denuncia tendrá que comparecer porque finalmente el expediente va a requerir que se presente la documentación pues que avala el polígono 6 yo creo que precisamente nos parece muy lenta la actitud de la subprocuraduría porque ellos bien saben que se puede corroborar lo que los ocupantes del polígono 6 sostienen es decir que ese terreno es propiedad de elegido y la autoridad competente en este caso la Procuraduría General de Justicia muy fácil puede hacerse de los documentos ellos tienen el registro público de la propiedad a la mano tienen el registro agrario nacional a la mano entonces no hay por qué tardarse tanto perdóneme perdóneme que le interrumpa yo quiero ser muy preciso porque me interesa la claridad en el tema los señores que denuncian que ustedes les están despojando de su propiedad a nosotros a nuestro medio nos presentaron documentos yo le estoy pidiendo a ustedes que nos presenten documentos el día martes se hizo un llamado a los medios de comunicación y no todos se presentaron se presentaron escasamente dos pero hubo llamados por parte de la CORE a los medios de comunicación y ahí se presentaron los documentos se presentó el acta firmada por todos los quienes son parte del elegido estuvo ahí el representante del comisariado ejidal el presidente ahí en el lugar de los hechos para disculpe yo no me enteré me disculpo por eso pero haremos el llamado de todas maneras como dice el ingeniero pergentino se hará el llamado por parte también de las autoridades competentes para que se presenten las autoridades del comisariado ejidal que son los dueños legítimos porque no están aquí para no es el tema pero si de requerirse lo podemos hacer que den una conferencia de prensa con sus documentos su carpeta básica aquí no hay mucho que discutir yo les quiero decir que la organización a nivel nacional que en este caso me comisionó para brindarle el respaldo a nuestros compañeros antorchistas de Baja California tenemos muy clara la situación que está pasando nos parece de entrada desafortunada las declaraciones de su procurador él maneja uno que hubo un enfrentamiento no pudo haber un enfrentamiento esa fue una agresión criminal esa fue una actitud violenta en contra de familias humildes que dormían que estaban inermes y esa situación no puede pasar por alto el señor procurador debiera de ser más objetivo donde vemos hasta cierto punto tendenciosa la actitud de la justicia en el ministerio público se integran dos carpetas cuando es un solo hecho se libera a esta gente con toda alevosía con toda ventaja no involucrándolos precisamente no viendo el asunto como un hecho solo lo separa el de daños y el de lesiones por el domicilio el procurador ayer en su declaración nunca dijo vamos a investigar de quien es propiedad la máquina nunca dijo vamos a investigar quien mandó quien pagó a estas gentes que en su primera declaración ante la policía el mismo dijo que les pagaron entre 200 y 300 pesos una autoridad realmente este de con la idea clara de ir al fondo de las cosas tiene que ir hasta allá quien mandó esa gente de quien es propiedad la máquina quien la rentó etc entonces el procurador siempre y sencillamente está haciendo declaraciones ligeras no precisa ni siquiera el arma el tipo de arma dice calibre 25 o 22 por fin es que una autoridad de ese nivel no puede andar con ese tipo de ligerezas el señor dice que se que se autodisparó pues el muerto sinceramente creo que es una no entra en la lógica y yo creo que el el ministerio público actuó con mucho dolo o recibió no sabemos porque él a él no le encontraron el arma el arma la llevaba su agresor en todo caso es la autoridad quien tiene que probar eso y no lo ha probado en ese sentido que está pasando con la justicia en Baja California pues simple y sencillamente está cubriendo está atendiendo un manto protector a delincuentes es acusamos en primer lugar nosotros pues ahora sí a la falta de justicia al procurador de justicia específicamente hablábamos de que subieron pepenadores ahí claro bueno nosotros ya lo dijo el compañero Villagrante nosotros no somos a quien vamos a acusar y encontrar culpable para eso está la justicia nosotros que le decimos al procurador y a su procurador investiguen ahí están las declaraciones anticipadas de Erika Yala del propietario de la recicladora del dueño de la retroexcavadora es decir elementos hay o sea que es lo que está pasando que la procuradoría de justicia no le quiere entrar a fondo al tema lo está lo está cubriendo el ministerio público vuelvo a repetir se le dijo ni siquiera en la carpeta está que hay un asesinato nuestros abogados le dijeron hay un asesinato y es obligación investigar ella simple y sencillamente está por escrito ella dice que no le consta pues si no le consta no tiene que investigar porque se lo están diciendo los dolientes en ese sentido nosotros lo que vamos a exigir a nivel nacional Antorcha a nivel nacional va a iniciar una campaña de denuncia de que en Baja California se prostituye la justicia no se está yendo a fondo en este caso y Antorcha no va a descansar hasta que se esclarezcan a fondo los hechos ahí no hay una invasión ahí hay fue un intento de desalojo violento a familias que habían sido ubicadas con la anuencia del ejido ojo de agua si hay otros propietarios o que se dicen propietarios lo que tienen que hacer es recurrir ante la ley nadie puede hacerse justicia por su propia mano si ellos se dicen propietarios que concurran con sus documentos y exigir justicia pero no pero que no ejerzan ellos la justicia por su propia mano entonces aclaréme un pequeño detalle antes del incidente donde perdió la vida esta persona ustedes ocuparon invadieron dice permítame dice la gente del rancho tres piedras ustedes ocuparon desde el 17 de marzo los terrenos que dicen ellos que son de su propiedad no insisto en la pregunta porque para mí es importante con qué sustento legal ustedes tomaron posesión de ese bien desde el acta de diciembre del 2014 que se celebró por asamblea de elegido y hay un documento que lo prueba en un momento dado vamos en posteriores días que den una conferencia de prensa a los dueños del bien en este caso elegido ojo de agua y sus representantes desde el 14 de diciembre de 2014 acordó elegido cedérselos todo el polígono 6 a la organización Antorcha Campesina en ese sentido hay un documento legal porque el propietario que es elegido lo cede o sea no hay ni una violación a la ley elegido como dueño está facultado en la asamblea general así lo dice la ley de darle el mejor destino a sus a sus bienes ejidales ¿de qué tamaño es el terreno? son 42 42.2 hectáreas en total todo el polígono todo el polígono es decir por esa razón nos asombra mucho que su procurador hable de invasión cuando no es una invasión ahí se entró con la legítima autorización de los dueños de la propiedad y si hay un mejor propietario que lo demuestra ante la ley pero que no se haga justicia atropellando vidas de familias inermes que en ese momento dormían y eso es un grave delito si en Baja California si se va a justificar o a cubrir con el manto protector a delincuentes pues ya estamos ya sabemos en todo caso en manos de quien estamos le exigimos al señor gobernador que se lleven a cabo a fondo y de manera rápida expedita esta investigación y se le ponga fin a todo este escándalo que finalmente fue propiciado por un grupo de gentes pagadas y nosotros a nivel nacional vamos a estar muy pendientes toda antorcha nacional está muy pendiente de este caso y vamos a iniciar una campaña a lo largo y ancho del país para exigir al gobernador que cumpla con su deber al mismo procurador muchas gracias al parecer los nuevos planes ferroviarios de la región tienen en el área del Valle Redondo alrededor zona estratégica precisamente para este tema para los planes ferroviarios y esto revaluaría los terrenos en la zona vendrá por ahí también el tema de la disputa al decir mi área mi terreno se va a revaluar los terrenos colindantes se van a revaluar pues puede ser puede ser yo creo que está dentro de la lógica lo cierto es que pues bueno nosotros no podemos especular yo creo que la autoridad en su momento tendrá que en su investigación pues ver las causales ¿no? de qué provocó este asunto y finalmente pues como la prueba última son los documentos en la propiedad yo creo que nosotros le pedimos al procurador que se haga rápido de los documentos de esa zona ahí no hay mucho que buscarle ahí están los datos del registro público de la propiedad están los datos del RAN y en ese sentido no hay ni para qué buscarle pues el procurador no puede andar por las ramas ahí tiene que él mismo que decir la propiedad es de tal es de tal para que se deje de especular si es de fulano o de sultano ahí muy claro está en el registro público de la propiedad y está en el RAN y ahí hasta en estos momentos el legítimo propietario es elegido ojo de agua no hay más en el registro público de la propiedad y retamos a quien tenga un documento de ese calibre a que lo presente muchas gracias vamos a parar la verdad porque es coberto gracias